Pues acerca de la firma, Sandy, tal vez nos habla quién es el muchacho, ¿verdad? Y pues, ¿qué fue lo que los cautivó acerca de este muchacho? Bueno, el muchacho, pues, Ismael Munguía es un muchacho jardinero, juega a un film de perfil zurdo, es un muchacho de 16 años, más como 17 años, hasta en el mes de octubre. Era firmado el elegido para este julio de hoy, y bueno, ahora que ya teníamos la oportunidad de poderlo firmar, le hemos dado el seguimiento requerido, y ahora pues se dio la oportunidad, vino mi jefe a verlo ahora en la semana pasada, y le gustó también, de igual manera, y bueno, qué bueno que tú tienes la bendición de haber podido conseguir esta firma.